Tenemos el sistema urinario en donde la fisiología más importante se va a llevar al nivel del riñón, el cual su unidad estructural son las nefronas. Estos órganos reciben por minuto hasta 1200 mililitros de sangre, de ahí que se observe su color característico, y la reciben para eliminar las sustancias de desecho y que no estén circulando en nuestro organismo. Esa es su principal función. Tiene otras, pero aquí lo que nos importa es el desecho de sustancias. Si realizamos un corte y realizamos una ampliación, observaríamos algo similar a lo que se muestra en esta imagen. Tenemos que hay nefronas corticales o yuxtamedulares dependiendo de su longitud, pero que todas están formadas por glomérulos, túbulos y asa de género. Pues bien, la orina se forma a través de tres procesos, filtración, reabsorción y secreción. En primera instancia vamos a ver la filtración que se lleva a cabo en el glomérulo. La sangre accede por la arteriola aferente, por presión hidrostática simplemente, y forma una malla de alrededor de ocho circunvoluciones, que es lo que forma el glomérulo, y sale por la arteriola aferente, como estamos observando aquí con las flechas. A lo largo del arreglo de capilares en el glomérulo, están unas células llamadas podocitos. Vamos a hacer más chiquita esta imagen y vamos a agrandar un segmento como si hiciéramos un corte, y vemos esta estructura. El endotelio de los capilares se dice que está fenestrado, es decir, contiene poros, como lo estamos viendo de este lado. Existe también la membrana basal glomerular, que es la que se representa aquí de color azul, y los podocitos que ya habíamos mencionado anteriormente. Estos tres elementos son los que forman el filtro para el gran volumen de sangre que llega a los riñones por cada unidad de tiempo. A final de cuentas, nos va a resultar material filtrado. ¿Cuál es el material filtrado? Todo lo que se encuentra en la sangre, excepto células y proteínas mayores a 70.000 taltones. Es decir, el material filtrado, ahí va agua, electrolitos, glucosa, aminoácidos, y sustancias de desecho principalmente como urea, ácido úrico, creatinina, etc. Si por minuto el riñón recibe 1.200 mililitros de sangre, el material filtrado después de haber pasado por el glomérulo, se estima en una persona normal en 120 mililitros por minuto, siendo que los restantes 1.080 mililitros se devuelven a la sangre, por su arteriola correspondiente. Ahora bien, una vez que la sangre fue filtrada, 120 mililitros por minuto de filtrado, obviamente el organismo no puede estar perdiendo ese volumen cada minuto. En dado caso, pues tendríamos que vivírnosla en el baño. En realidad, la diuresis o la producción de orina normal es de solamente 1 mililitro por minuto. Entonces, ¿en dónde quedan los restantes 119 mililitros? Pues se reabsorben. Desde el túbulo contorneado proximal, empiezan a reabsorberse sustancias que puedan ser útiles al organismo nuevamente, ya sea por transporte pasivo o transporte activo, principalmente como está representado en esta imagen, agua, pero también lo son electrolitos, glucosa, aminoácidos y otras sustancias que puedan ser de utilidad. Las sustancias tóxicas esas sí no se reabsorben y siguen su camino a través de la rama descendente, el asa de Gendle, la rama ascendente, hasta llegar al túbulo colector, el cual desemboca en los ureteres. Por otra parte, dado que hay ciertas sustancias como los fármacos, los cuales viajan unidos a proteínas, y las proteínas no son filtradas en el glomérulo y regresan a circulación, pero deben de ser desechadas, es el paso inverso, de la sangre salen hacia la orina, a través de los túbulos, principalmente el distal, pero puede ser también en el asa de Gendle o en el proximal, y a ese proceso, pues es el que se le conoce como secreción, el proceso inverso de la reabsorción, y se secreta no solamente fármacos, sino hidrogeniones, iones amonio, entre otras sustancias, principalmente para dos funciones, el desecho de sustancias tóxicas subidas a proteínas como los fármacos, o bien la regulación del estado ácido base, para que finalmente lo que llegue al túbulo colector y consiguientemente al ureter, pues sea orina ya propiamente dicha, conteniendo todas las sustancias de desecho que debe contener, y evitando que tenga la mayor cantidad de sustancias útiles al organismo. Por último, cabe recalcar que en la orina, normalmente, podemos observar células epiteliales del proceso de descamación normal, a lo largo de todo el tracto urinario, células de la uretra, de la vejiga, de los ureteres, de la pelvis renal, de los túbulos renales, no muy frecuentemente, porque eso ya hablaría de una patología, y por otra parte, también se observan leucocitos, que migran por diapedesis, a lo largo también del tracto urinario, posterior a la filtración, reafloración y secreción, para dar como resultado final, una orina normal. Por supuesto que al haber algún problema a nivel del glomérulo, pueden aparecer células, como eritrocitos o leucocitos, en grandes cantidades, y proteínas en la orina.